¿Qué es Gerardo Selva Godoy? Cuando llegué a Pérez, me enamoré de Pérez y decidí hacer mi vida aquí. Con su gran sonrisa y simpatía, Gerardo Selva Godoy es todo un artista, quien se desenvuelve en diferentes campos, es ceramista con creaciones con vidrio y metal, director artístico, guionista, escritor, cantautor y compositor. Selva es nuestro artista de hoy en SN Sur Noticias. Su vida transcurre entre su trabajo como docente de teatro en Azcuala y Colegio del Valle y además es profesor en la Universidad de Costa Rica. Su biografía está llena de trabajos, historias y demás. Una de sus pasiones, los largometrajes. Ya trabajó en varios. Le he hecho tres películas, largometrajes, que ahorita estrené uno en la parte del video, digamos. Estrené la última... La primera se llama Chirripó, que la hice en el 2000. La segunda se llama Tú no estás en mis zapatos, que la hice aquí en el Colegio del Valle con los estudiantes de noveno del 2006. Y esta otra se llama Semana U, que es también de tema universitario. ¿Y la hice dónde? La hice en San José, en la Universidad de Costa Rica, con estudiantes de la Universidad de Costa Rica. No sé. Este es el universo, el tuyo y el mío. Ahí vivimos, pues sí, yo. También tiene cuatro discos. El primero lo sacó en el 2003, llamado Lágrimas de un don nadie. Luego en el 2005 hizo el segundo titulado, el momento en que la risa se transforma en carcajada. El tercero fue en el 2009, Vida y Muerte son sinónimos. Y en el 2012, el último titulado, Blanco Espacio. Su música es tipo rock por latino. También tiene muchos trabajos en cerámica, posee bachiller en arte y diseño y también posee una maestría. Fundó además el grupo de teatro independiente El Colectivo Escénico Brunca y el grupo de rock Los Cuchumbos y Don Nadie. Selva afirma que ha hecho de todo lo que ha querido, vivido todo al máximo y disfrutado cada momento. Yo creo que el arte y el artista se definen por una necesidad de crear independientemente si remunera económicamente o no. Si uno lo que anda buscando es la remuneración, usted es una persona de negocios. Pero el artista piensa en la remuneración de último, si es que la tiene, económica, ¿verdad? Porque la remuneración emocional, la satisfacción que deja lo que uno hace, también es ganancia, ¿verdad? El compartir con otras personas esta película última son 14 personajes. El premio Aquileo Echeverría en Artes Plásticas le fue otorgado en el 2012 por su gran trabajo. Ahora afirma que sigue en diferentes trabajos, pero que está en una etapa tranquila. Viene una etapa creo ya más tranquila. Yo creo que ya me saqué de adentro, eso digo yo, me saqué de adentro. Esto de hacer cine, porque es algo monumental en realidad, los proyectos cinematográficos, ustedes ni nadie se pueden imaginar. Y yo creo que por eso es que me interesaban tanto, porque eran retos tan grandes, que poco a poco fui aprendiendo. Y de repente dije yo, pues ya, yo sé hacer esto y lo tengo que seguir utilizando, ¿no? Actualmente se está explorando otra faceta más, escribir cuento y novela. Este artista afirma que todo es posible y que la felicidad se encuentra cuando se hace lo que se ama. Que hay que seguir el corazón, no el bolsillo. ¿Por qué? Porque es lo que realmente te mantiene vivo, o sea, si uno busca el dinero y busca la parte material, pues tendrá cosas muy bonitas alrededor, pero si uno sigue su corazón, es bonito por dentro. Aunque por fuera ande uno pobremente y no tenga un carro último modelo, ni tenga un... Pero la felicidad no se compra. No se compra y tampoco, a veces ni se ve. ¡Pasado! ¡Pasado!